¿Has oído hablar de las vallas de goji pero no sabes para qué sirven? ¿Sabes que estas vallas pueden ayudarte a adelgazar, entre otros beneficios para la salud? Hola, me llamo Diana. Hoy te voy a hablar de las vallas de goji y de cómo puedes perder peso con este alimento natural. Las vallas de goji mejoran la actividad de la insulina, reduciendo la formación de grasa. Ayudan a depurar el organismo, previenen de la formación de grasa del hígado y además son muy ricas en antioxidantes y diureticas. Además te ayudarán a equilibrar el pH de tu organismo. Puedes tomar hasta 20 gramos diarios de vallas de goji, ya sea en forma de fruta fresca o secas como estas. También puedes encontrar vallas de goji en forma de extracto o de comprimidos. Las vallas las puedes añadir a tus yogures, cereales o bebidas. Recuerda consultar con tu médico antes de consumirlas para evitar posibles efectos secundarios. Las vallas de goji pueden interactuar con medicamentos anticoagulantes para la diabetes y para la presión arterial. Ten precaución también si tienes alergia al polen porque pueden contener por la proximidad del fruto a las flores. Si tienes dudas o quieres contarme cómo consumes vallas y cómo te va, puedes dejarme tus comentarios por aquí abajo. Si te gustó el vídeo no olvides compartirlo en tus redes sociales y dejar el like. Y si quieres recibir más vídeos como este, suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!